Esta crisis ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestra vida, sobre todo nos ha hecho ver que somos insignificantes con la naturaleza, pero además también ha puesto en evidencia la fuerte contaminación que nosotros hacemos en todos los ecosistemas. Como nuestros antepasados hemos vuelto a sentir miedo por nuestras vidas, por lo tanto debemos tomar con mucha seriedad la información que nos llega, debemos de buscar información que tenga respaldo científico, debemos de regresar a la ciencia. Me imagino un mundo que busque información basada en evidencia científica, me imagino un mundo donde los científicos aprendan a comunicar todas sus investigaciones en un lenguaje sencillo para que toda la sociedad civil entienda el mensaje. Imagino un uso masivo de las tecnologías, de la información y la comunicación, las fábricas van a depender más de los robots, los seres humanos van a poder ofrecer todos sus servicios, su trabajo, a través de su celular. Imagino un mundo donde los niños van a aprender más de juegos virtuales que de juegos presenciales. Esta crisis ha sido el punto de partida para todo el uso masivo de tecnología. Definitivamente va a cambiar nuestro comportamiento porque nosotros hemos descubierto que nuestro núcleo familiar, la salud y el bienestar de nuestra familia es lo más importante. Hemos descubierto que podemos hacer miles de juegos en nuestras casas, hemos visto positivamente cómo nos hemos organizado, cómo ha habido mucha solidaridad con nuestros vecinos, muestras de cariño, de afecto con los médicos, policías.